Muy buenos días, mi nombre es Pedro Reyes, coordinador de turismo Montería. Dos hombres quienes presuntamente están involucrados en el asesinato del deportista Pedro Julio Reyes Arzuaga, el 5 de agosto del año 2023, fueron capturados en el barrio Villa Miriam de Valledupar. Se trata de Iván René Castilla Álvarez y Guido Yesid Perea Villazón, quienes enfrentarán cargos por el delito de homicidio agravado en concurso etereogéneo y simultáneo. En el barrio Villa Castro de Valledupar y por orden judicial fueron capturados dos hombres presuntamente involucrados en el asesinato del deportista Pedro Julio Reyes Arzuaga, hechos registrados en esta capital el 5 de agosto del 2023, fecha en que la víctima había llegado procedente de Montería para participar al día siguiente en la carrera atlética de la media maratón Cacique Upar. Los detenidos fueron identificados como Iván René Castilla Álvarez y Guido Yesid Perea Villazón. Estos sujetos se enfrentan cargos por el delito de homicidio agravado en concurso etereogéneo y simultáneo. Cabe recordar que por este caso se encuentra preso José David Uriana Solano, quien fue capturado hace aproximadamente un mes en el perímetro urbano de Valledupar. En la audiencia de imputación de cargos no aceptó su responsabilidad. Es de señalar que el deportista se encontraba departiendo con unos amigos y su esposa en un establecimiento comercial en cercanías de la Plaza Alfonso López de Valledupar. Cuando llegó un hombre intimidando con arma de fuego para que entregara una cadena de oro que portaba a la víctima fatal. Pero como puso resistencia fue baleado en el cuello. Pedro Julio Reyes Zarzuaga fue llevado de urgencia hasta la clínica médicos, a donde llegó sin signos vitales. Los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad del sector, donde se observa que el delincuente era esperado por su cómplice en una motocicleta, quienes huyeron luego de lo ocurrido. Iván René Castilla Álvarez y Guido Yesid Perea Villazón habían sido capturados en compañía de José David Uriana Solano, pero fueron dejados en libertad por falta de pruebas en su momento. CNC Noticias Valledupar supo que en las próximas horas serán llevados ante un juez de control de garantías para las audiencias preliminares. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.